Música Por la ribera se ven, arbustos y cocoteros, por la ribera se ven, arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya, como las zapas muriendo sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan al Edén, por todas partes prendidas, estrellitas allá se ven Rema, rema, que va llegando Juan, rema, que va llegando ya, rema, rema, rema ligero Juan Rema, rema, que va llegando el baile Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre, que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre La zona de tráqui, tráqui, que sabroso amanecer, con ese ambiente prendido me dan ganas de beber La Pascua que se avecina, anuncia la Navidad, un año nuevo se espera, que dan ganas de tomar Toma, 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 toma el trago Juan, toma, toma, te vamos a bailar Toma, 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 toma el trago Juan, toma, toma, vamos a amanecer Para mi compadre Juan Maestro y mi tío Abel Maestro, en la Rizal, hombre de trabajo Y con cariño, a la Gabriela, a la Gabriela Reyes, que esperan los amores de Paco Bueno Pero que sabrosas son, las fiestas de carnavales Pero que sabrosas son, las fiestas de carnavales Con carretas y disfraces, las comparsas vienen ya Con el golpe de taporas, a la cumbia invita más Con la batalla de flores, el desorden se formó Con cargos hacia las reinas, alegreja el corazón Baila, 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 baila la cumbia Juan Baila, 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 que llego el carnaval Baila, 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 vamos a carnavalear Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre Pero que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre En zonas del traqui traqui, que sabroso amanecer Con ese año que he prendido, me dan ganas de beber La magua que se avecina, anuncia la Navidad Un baño nuevo se espera, que dan ganas de tomar Toma, 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 que vamos a bailar Toma, 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 que vamos a gozar Como dice el terremoto, a Ando Castro Por la ribera se ven, arbustos y cocoteros Por la ribera se ven, arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzaban un viento sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas me despertan el edén Por todas partes prendidas, estrellitas ya se ven Rema, rema, rema ligero Juan, rema, rema, que vamos a llegar Rema, 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 que voy llegando al baile Hoy están los barcos, que tan ganasos, que van a hacer Enciengana, el Ángel Ramírez, Julio Manuel Dandón El Ángel Ramírez, Julio Manuel Dandón La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza Inevitable me marca la pena que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hach Entre la fe y rique esperanza Y su bonita Cartagena ¿Qué es lo que se lleno el alma? Si lleno el alma, si lleno el alma isolation Si lleno el alma, si lleno el alma Si lleno el alma, si lleno el alma No importa la fe y riquez Quas porjeör de infel Dí Prestén No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Y mi sombra quedará de aquel amor ¿Quién pudo amar? ¿Quién pudo amar no más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error ¿Entonces qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni el sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos los dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Música Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían Junto contigo ¿Cuántas rosas blancas ese día También nacieron? ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías ¿Quién te cuidarás? Música Y que los compras feliz, muy feliz De ser montados en esta reunión Y que los compras feliz, muy feliz De ser montados en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Bendición de mamá Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Para el gran Jorge Martianiel Rosado De Anto Hernández ¡Mogino con futuro! Música Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Los negros pescadores En canoa vienen ya Como las zapas muriendo Sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan al Edén Por todas partes prendidas Estrellitas allá se ven ¡Viva, viva, viva, viva! Te va llenando, Juan ¡Viva, viva, viva, viva! Te va llenando ya ¡Viva, viva, 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 viva! Te va ligero, Juan ¡Viva, viva, viva, viva! Te va llegando el baile Música ¡Qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre! ¡Qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre! La zona de traqui, traqui ¡Qué sabroso amanecer! Con ese ambiente prendido Me da ganas de beber La Pascua que se avecina Anuncia la Navidad Un año nuevo se espera Que dan ganas de tomar Toma, toma Tomate un trago, Juan Toma, toma Te vamos a bailar Toma, toma Tomate el trago, Juan Toma, toma Vamos a amanecer Para mi compadre, Juan Maestro Y mi tío, Abel Maestro En la Rizal ¡Toma de su trabajo! Y con cariño Pero que sabrosas son Las fiestas de carnavales Pero que sabrosas son Las fiestas de carnavales Con carretas y disfraces Las comparsas vienen ya Con el golpe de taporas A la cumbia invita más Con la batalla de flores El desorden se formó Con las rosas y a las reinas Alegren el corazón Baila, baila Baila la cumbia, Juan Baila, baila Que llegó el carnaval Baila, baila Baila la cumbia, Juan Baila, baila Vamos a carnavalear Que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Pero que linda la fiesta es En un 8 de diciembre El tonal del traqui, traqui Que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido Me dan ganas de beber La macua que se ha de signar Anuncia la Navidad Año nuevo se espera Que dan ganas de tomar Toma, toma Tomate el trago, Juan Toma, toma Que vamos a bailar Toma, toma Tomate el trago, Juan Toma, toma Que vamos a gozar Como dice el terremoto A Ando Castro Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Los negros pescadores En canoa vienen ya Como lanzaban un viento Sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas Me despertan el edén Por todas partes vestidas Estrellitas ya se ven Rema, rema Rema, Ligero, Juan Rema, rema Que vamos a llegar Rema, rema Rema, rema Que voy llegando al baile Oye, Carlos Bartos Venta, ganasos Venta, ganasos Enciengan El Ángel Ramírez Julio Manuel Dandón De la vida Venta, ganasos ¡Venta, ganasos! ¡Venta, ganasos! ¡Venta, ganasos! ¡Venta, ganasos! La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza Inevitable me marca la pena que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego a la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena 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 No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota legua de verdad que te lastima el corazón Se nota legua que está sufriendo por un amor Se nota legua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí? ¿Cómo aguantar ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitarme que deje el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amabas si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Y para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Y para dónde Me quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volarte con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Pues cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amar lo más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer Ni sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento Lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios Que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada